¿Qué tal, eh? Alarmante, ¿no, Lupita? ¿Libia? Ahorita vamos a hablar de eso. Bueno, Marco viene asegurando que sus pequeños sufren violencia a manos de su propia madre, que resulta todavía más cruel. Y él asegura, te encargo a mis hijos y abusas de ellos. Es nuestro tema y comenzamos. Mis hijos ya no son los mismos. Siento que les está pasando algo, pero no me dicen la verdad. Si descubro que sufren algún maltrato, se las verán conmigo. A Marco se le ha metido en la cabeza que mis hijos no son felices a mi lado. Yo he procurado darles lo mejor y con el apoyo de mi madre hemos salido adelante. No permitiré que se los lleve de mi lado. Que le quede bien claro. Pues molesta, ¿por qué? Yo ya había hablado contigo, ¿no? Molesta, ¿qué pasa? Yo ya te había dicho las cosas como era. No es posible que los tengas a ti. Ay, pero... ¿Qué, qué, qué? ¿Y te haces llamar madre? ¿Te haces llamar madre? ¿Dónde estaba...? Sí, yo ya había hablado contigo y te dije que no tienes... Ve cómo los tienes, ve cómo los tienes. ¿Cómo los tengo? Están bien los niños. Ay, por Dios. Y viste cómo estás. Es normal. Miriam. Yo ya había hablado contigo y te había dicho que los niños estaban bien. Miriam, los niños no están bien. ¿Viste las imágenes que compartimos con el público? Sí, la diferencia fue en una cuestión en la que mi mamá, de verdad, como trabajó, no pudo llevarlo. Y de hecho, ella me lo comentó, sabes que yo lo tuve que mandar solo. Entonces, pero no, no, normalmente ya... Miriam, yo creo que uno no debe dar lugar ni una sola ocasión a que unos menores de edad anden sueltos en la calle. Una sola ocasión es la que se puede estar esperando para que estos niños desaparezcan. Bueno, a ver, rato de infantes, un accidente por atropeñamiento, y a tu hija, que esté toreando los carros ahí, cruzándose una avenida, que ahorita tú vas a ver. Ahora, comiendo en el puesto de la esquina, ¿tú qué sabes realmente si es higiénico o no? ¿Y qué a los niños no les dan de comer? Se les da de comer a su sobra. ¿Y entonces dónde está la sopa calientita y el cuidado de la mamá? ¿Qué hablas? ¿Y tú no estás feliz? ¿Y tú sí? Yo estoy, Miriam, cuando puedo, Miriam, pero una pensión que no me alcanza. ¿No te alcanza para qué? Caray. Sí, no, no, es que no me alcanza. Mira, yo, él me pasa siempre con una pensión, pero es muy poco. Tú sabes cómo está la situación ahorita. Sí. Entonces, son dos niños que necesitan muchas cosas y muchas veces con lo que él me da no me alcanza. No me alcanza realmente. Yo tengo que salir también a trabajar. Tengo que, este, yo vendo zapatos. Sí. Tengo que ir en ocasiones casa por casa, pues, tocando para sacar adelante. Miriam, ¿sabes? Miriam. ¿Qué vendes? ¿Qué vendes? A mí más me huele a pretexto que a otra cosa. Porque, perdóname, pero yo creo que salen más caros los tacos de la esquina que hacer una buena sopa de caldito de molos de parte de mamá, ¿verdad? Y estar al cuidado ahora. Después de este consejo, quiero que me expliques realmente si estás tan al pendiente de tus hijos, ¿por qué entonces tu hijo... ¿Perdón? Exactamente. Exactamente. No, pero además, espérame, Miriam. Miriam, el olor a tíner, ¿qué quiero decir de parte de tu hijo mayor? Te preguntaba antes, dígame la pausa. ¿Qué hay de ese olor a tíner que trae tu hijo que detectó? ¿Marca? Eh, bueno... ¿Y el profesor también? Pues tú sabes que luego los niños salen, juegan, se diviertan. No, pero ¿con tíner, mi reina? Bueno, en la casa yo digo que no fue, ¿eh? Este, yo me imagino que los niños son inquietos, entonces han de haber tirado, no sé, y ya ves que el tíner es muy escandaloso. Porque nunca estás por eso. Mira, tú no me digas nada, porque tú no estás en la casa, tú no puedes saber realmente qué pasa. Miriam, 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 Miriam. Me imagino. Si el profesor está diciendo que le llama la atención que varias veces tu hijo ha olido a tíner, no es precisamente porque un día se tiró el tíner y sí puede suceder que por accidente le iban de ahí. No, han sido varias ocasiones ahora. ¿Qué hay de la resequedad de las manos de tu hijo? ¿Y qué hay del hambre desmedida que tienen tus hijos? ¿Tú te has dado cuenta de todo eso? No, mira, yo, este, cuando estoy en la casa ellos comen muy bien, este, no, en eso no hay ningún problema. En la resequedad de las manos digo, bueno, igual en ocasiones los niños se bañan, salen corriendo y demás, y ya no tienen, digamos, la higiene de ponerse la crema. Para eso está la mamá, ¿no? Entonces, pero pues ya están más grandes, o sea, también ellos ya, ya uno tiene ocho, la más chica tiene ocho. A ver, Miriam, Miriam, ¿y por qué no estás tú entonces también ahí? A ver, tú no nada más hablas, hablas, no dices nada. Yo te doy dinero, no, te doy dinero. Pero para lo que me das tú también, o sea, realmente me encanta. ¿Cómo se lleva tu mamá con Marco? Ellos más, siempre se lleva. Me imagino, porque tengo entendido que tu mamá le impide a Marco ver a sus hijos cuando tú no estás. No, no se los impide, lo que pasa es que él es muy agresivo. Él cuando llega, llega exigiendo las cosas y eso a mi mamá le gusta. Yo toco la puerta, la señora me dice... ¿Agresivo? Muy agresivo. Público. Muy, muy agresivo. Sin querer defender a nadie. ¿Ustedes lo ven agresivo? Digo, al contrario, hace rato estaba quebrándose en llanto, acordándose de que se llevó a sus hijos a comer y estaban comiendo como si los hubieran tenido amarrados. Niños, sí, pues no saben bien, ¿no? La relación es cómo comer, ¿no? Miren, los niños y los borrachos siempre dicen la verdad ahora. Los niños ya le dijeron a su papá que ya no quieren vivir contigo, que se quieren ir con él. Sí, pero además, pero además, yo quiero que pase doña Angelina, que es la mamá de Marco, abuela de los niños, porque también ella ya ha recibido muchas quejas, ha visto muchas cosas raras y los niños ya le dijeron a la abuela Angelina que se quieren ir a vivir con ella también. Entonces, que pase, por favor, para que nos cuente. ¿Cómo está, señora? Muy abrigida. De veras, quisiera mucho. Cállate. Ay, mira, 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 mira. Sí, o sea, por Dios. Ay, una madre. Sí, ¿cuántos años tenemos separados? A ver, hasta ahorita se preocupa con los niños. Lo importante de todo esto, señora, es que el problema que sea, créame, vamos a buscarle la solución y vamos a buscar lo mejor para esos niños, ¿le parece? ¿Sí? Sí, Rosario. Ellos le dijeron a usted que quieren irse con ustedes. Sí. Ya le pregunté a Marco y dice que lo mismo con él. ¿Qué le dicen los niños? ¿Le dan alguna explicación? ¿Le cuentan algo? ¿O también están con miedo, como lo hacen con su hijo? Están con miedo. Una ocasión que mi hijo los llevó, me dijo la niña, me quiero quedar contigo y con mi papito. Le digo, ¿por qué, hija? Le digo, ¿qué tú? ¿No estás feliz con tu mami? Y se le quedó viendo a su hermanito y me dijo, sí, sí, estoy bien, abuelita. Algo oculta, ¿no? Está pasando algo malo con ellos. ¿Volteó a ver al hermanito como que pidiendo su aprobación para ver si podía decir algo? Sí, sí, volteó a verlo. Ni Marco se lleva bien con la suegra, ni usted se lleva bien con su ex nuera. No, porque me sospecha que me está tratando muy mal a mis niños. Y yo quiero mucho a mis niños y no quiero que me les pase nada. Y no puedo verlos por lo mismo, porque ella y su madre me lo impiden ir a verlos. Me niegan la entrada. Ah, usted tampoco los puede ver, no. Si no los puede ver, mi hijo a mí menos me dejan entrar. Pues si nunca va, señora. ¿Cómo dice que...? ¿Cuándo ha ido? Miriam, nunca va, pero qué curioso. Qué curioso. A ver, yo sé que ella va y tu mamá le cierra la puerta. Luego ve el papá y también se pelea con él. Ahora, lo que más me llama la atención es que, a pesar de que no los ve tanto cuanto ella quisiera, los niños se quieren ir con ellos dos y sabe más ella que tú del comportamiento de tus hijos. No, no, no. Eso no es cierto. Mira, yo te digo, yo trabajo, pero el tiempo que yo les doy a mis hijos es al 100%. Yo los baño, los cuido. Qué bueno que tocaste el tema. Porque yo sé que, bueno, tienes todo el derecho en rehacer tu vida y yo sé que no todo es trabajo en la vida y que, bueno, a los que les gusta andar de copas y todo eso está bien. Es una forma de vivir, ¿no? Pero cuando tus hijos están tan chiquitos y estás viendo que hay comportamientos raros, ya lo habló contigo tu ex marido, y ellos necesitan de tu atención al 100%, yo creo que no se vale que tú te pases haciendo eso. Te anduvimos siguiendo antes que preguntes. ¿Qué es eso, Miriam? Que te vayas con tu novio, que te vayas con tu novio. Pero casualmente, fíjate que fue la misma hora en que tus hijos iban saliendo solos de la escuela cuando me dijiste que no podían ir por ellos. Qué curioso, porque tú estabas trabajando. Trabajando no estabas entonces, Miriam. Y se me hace, perdón, perdón, señora, pero aquí lo primero son los niños y su integridad. Se defiende, Rafael. Y tú, ¿qué es eso? Tienes que hacerte caso. Tienes que quitar algo de eso. Pero, pues, uno también puede divertirse. O sea, yo no le salgo diario. De vez en cuando, Rocío. Una borracha. Ay, fue borracha. Borracho tú. Borracho tú. No se sienten bien contigo ni borracho. ¿O qué no te acuerdas? Mira, Rocío. Una ocasión. Incluso también por eso es que me separé de él. Porque llegó hasta atrás totalmente. Y me cacheteó. ¿Tú crees que uno puede soportar eso? ¿Sabes por qué fue, Rocío? ¿No? ¿Rocío? Me dijo que se iba a matar. Ay, por Dios. Y a mis hijos también. No, no saques cosas que no son. Mira, Miriam. Lo cierto es que si ustedes decidieron separarse y tú te quedaste con la custodia de tus hijos, perdón, yo creo que tú tienes que hacerte cargo al 100% de ellos. Ahora, resulta que tu mamá te echa la mano con los niños. Espérame tantito. ¿Cómo sabes tú cómo los trata tu mamá? Yo sé que los trata bien. Mira, es que mira. Yo podría contratar a lo mejor a una persona que los cuide. ¿A qué se dedica tu papá? Mira, ella se encarga de limpiar lonas y después las venden. Ah, pues mira lo que hace tu mamá con tus hijos. ¿Tú, mamá? ¿No se cuida también? ¿No se cuida? ¿No se cuida? Ay, mira, cálice, tú. No voy a permitir que me ofenda tampoco. ¿Tú y cuántos más? Yo voy a pedir. No, 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 a ver señora, a ver señora, por favor, no me digas que es normal, entonces tú ya conocías lo que hacían tus hijos mientras estaban con tu mamá. No, yo sabía que en ocasiones le ayudaban a mi mamá. Pero no limpiar con tiner una lona, perdóname, tú sabes el daño enorme que les hace al cerebro. ¿Tienen idea, señores, es en serio, o sea, ¿tienen idea cuántas neuronas se mueren por una sola inhalación de esta sustancia? Imagínate tú estar todos los días limpiando la lona, por eso tu hijo tiene las manos resecas. No, es que no es todos los días, solamente han sido dos, tres veces que mi mamá han necesitado. Miriam, Dios mío, Miriam, ni una sola, es como si me dijeras, no, yo nada mal le diría a probar, ¿qué será? Unos granulitos de arsénico, suficiente señora, suficiente para matar a un niño. ¿Cómo es posible que no tengan la conciencia? Ustedes cállense, ¿qué hacen aquí a ver? Que no me están sus hijos. Por favor. ¿Y cómo les reclamas? ¿Todavía les reclamas tú a ellos que están viendo mal lo que estás haciendo? Es que, o sea, se ponen a criticarme y no saben realmente cómo están las cosas. No, claro que saben, yo creo que saben más de lo que tú tienes conciencia. Yo quiero que pase tu mamá, doña Julieta, para, yo no sé qué explicación pueda dar, ¿no? Pero siento yo que la señora está induciendo a esos niños a que tengan adicción por una droga. Por Dios santo. Por favor que pase, Julieta, imagínate ponernos en el gorillado. Mis nietos vienen más tranquilos conmigo que cuando vivían con él. Yo les he dado una vida llena de comodidades y no se pueden quejar. Ahora se los quiere llevar y no lo conseguirá. ¡Son unos niños! ¡Son unos niños! ¿Cómo se me ocurre? ¡Ya, por mi favor! Pero bueno, te voy a dar que no me das para darles de comer. ¡Mantenido! ¡Vállate el c***o! A ver, señora. Marco, por favor, te pido que te comportes. Por favor, yo sé. Sí, ha sido siempre. ¿Quién? ¿Eh? ¡Sí, ha sido siempre! ¡Sí, ha sido siempre! ¡Sí, ha sido siempre! Miriam, Miriam, escúchame, por favor. Son mis hijos. Oye, está bien lo que está haciendo el señor, le están doliendo, a ti no te duelen. Lo que pasa es que yo no puedo permitir agresiones aquí, pero por Dios santo. ¿Tú tienes que caldo a las venas? No, pero... ¿Qué? 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 Dicen que no le dan dinero para mantenerlos niños. No, no me doy un cinto. Tiene cinco años que tengo los niños, Rocío. A ver, doña Julieta. Y no me da nada. Doña Julieta. Punto número uno. ¿Quién se casó con Marco? ¿Usted o su hija? ¡Era! Claro que no, hija. Entonces, ¿qué hay que ver? Tengo una noticia. No tiene por qué darle a usted dinero para la manutención de los niños, pero, pero, Marco, cumple al pie de la letra y al pie de la ley con la manutención de sus hijos. Ahora, si ella no le da a usted el dinero, es otra historia, señora. Pero yo no la invité aquí para que hablemos de la manutención y de... Porque eso ya está más que visto que sí del dinero. Supuestamente yo sé, señora Rocío, que no le dan ni un quinto. Ella por eso sale a trabajar. Llega a las horas de la noche. Yo le doy dinero a su hija. No te importa, no te importa. No te importa, 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 no te importa. Y trabajar para enseñarlos a ser hombres de bien, no los holgazan. A mi mamá no le hable para ti. Marco, a mi mamá no le hable para ti. Marco. A ver, señora, ni holgazan ni nada. Ahora, Marco renunció a la custodia de sus hijos porque pensó que iban a estar mejor con su madre, que es Maribel. Pero Maribel no la cuida. Ahora, señora mía, con toda la pena de mi corazón y sin quererle faltar al respeto, pero es usted una irresponsable por hacer esto con sus nietos. Escúchame, por hacer esto con sus nietos. Vean lo que yo estoy viendo. ¿Qué es eso, señora? Usted limpia lonas. Me parece perfecto, señora mía. Usted misma está realmente... ¿Ya no tiene? ¿Es que lo estás haciendo? ¿Lo estás girando o qué? No es que no se cae. Entonces dice traer más. ¿Cómo te vas a acabar tan rápido? No se te trae más, pero vamos a sentir. Mórete, no, si te lo meten. Órale, órale, su mamá. Rápido, pero muérete. ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? ¿Cómo es que no se lo vendieron? No, no, no. Eres un minútil, eres un minútil. Así que está la nada de tu mano. Vale, está la nada de tu mano. Pero aquí no me da ni un punto. Bueno, suficiente, señores. A ver, a ver, vamos a poner orden aquí. Señora, siéntese, por favor. Les pido, por favor. Por favor. A ver, a ver, a ver, a ver si se dan sus golpes de pecho cuando los hagan cuidado. Julieta, 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 si usted le llama a cuidar a lo que usted hace, de verdad, señora, lo repito, es usted una irresponsable. Manda a comprar a un niño tiner. Señorita, yo lo mando a que haga lo que tiene que hacer. A comprar tiner, señora. Sí, porque tiene que ayudarme. Está, escúchame, Dios mío. Está mal. ¿Por qué voy a estar mal, señorita? Porque no los tiene que poner a trabajar. Los estoy enseñando a trabajar y que se formen unos hombres. Él, como niño, se forme un hombrecito. Quiere comer, tiene que trabajar. A mí no me lo que le dan las cosas. A mí no me lo que le dan las cosas. Señora, señora, doña Julieta, por favor, señores, déjeme hablar. Por favor, ya le digo, por favor. Marco, tranquilo que yo sé lo que te estoy diciendo. A ver, doña Julieta, usted no está formando hombrecitos ni mujercitas poniendo de rodillas a dos niños a tallar con tiner una lona. Está provocando una adicción. Está formando personas que tengan vicios, inclusive mayores que eso. Si no es que ya lo tienen, porque yo no sé cuánto tiempo. A mí me pusieron a trabajar desde chica. Ellos tienen que ganar sus hectáreas. Mamá, pero entiendo, yo confío en ti, yo confío en ti. Oye, mamá, es que si no hubieras podido cuidarnos, me hubieras dicho que yo hubiera sido un hombrecito. Yo pensé que iban a estar bien contigo porque eres su abuela. No, mamá, pero es que supone que tú eres su abuela. ¿Por qué nos tratas así? Por favor, por favor, clase de español. O sí, contiene los animales, boca, los seres humanos. ¿Por qué es lo que es lo que es? ¿Un animal? ¿Es un animal? Yo confío en ti. ¿Cómo es? No confío en mí. No confío en toda boca. ¿Cómo? ¿Nunca me hubieras dicho confío en mí? ¿Por qué? ¿Y no te diste cuenta? Es que yo confío en ella, pues se supone que es mi mamá. Por Dios, por Dios. Señorita, ahora sí. Te pregunto, solamente para mis récords. ¿Te dan dinero a ti para la manutención de tus hijos? ¿Y se lo das a tu mamá? Yo le paso a mi mamá cierta cantidad. ¿Cierta cantidad? Sí. ¿Por qué? ¿Y qué haces con cierta cantidad? ¿Por qué le dijiste que tú no te daban dinero? Tengo que trabajar, tengo que vestir bien, pues, para que la gente pueda comprarlo. Maribel, otra vez. Maribel, tú, ¿cuánto hay? Una, una alimenticia, señora, que te quede bien clarito. Digo, yo creo que después de escuchar todo esto, se te van a poner los pelos de punta, porque no creo que te vayan a dejar los niños. Ahí tenemos a Lupita, que está lo que le sigue de enojado. Ahorita voy a ir con ella. Y yo, atrasito de ella, por supuesto, más enojada. Pero la pensión que te daban no era para que te compres nada, ni un labial, mi reina. Es para que le des de comer a tus hijos, los calces, los lleves a la escuela y estés al pendiente de ellos. Pues, si no, no te alcanza, mi reina, se los hace a su papá, que su papá tiene mucho interés en educarlos. Pero, ¿cómo los va a cuidar él si se va también todo el día? Ahí está su papá, ¿cómo los cuida? Yo quiero cargo de los niños. Maribel, Maribel, Maribel. Maribel, mi mamá ni siquiera le ha importado. Ella, ¿sabe cuánto es lo que me da para los niños? 300 pesos al mes. ¿Usted cree que eso es? ¿Usted cree que eso es un minuto? No, no, no. Y todavía llega... No, no es cierto. Juliana, ¿le puedo decir algo? Dígame, dígame, señorita, Lucía. Miren, si yo estuviera en sus zapatos, así no me dieran un clavo, yo no haría lo que usted hace con sus hijos. Yo no estoy enseñando a nada. Muy mal. No los estoy enseñando a nada. No los estoy enseñando a nada. Porque de enseñar, a van a aceptar. Pero también... Para mí, usted no los está enseñando a nada y es más, me voy más allá. Todavía. Escúchame. Son mis hijos. Por favor. Escúchame. Várate, cállate, porque tú no sabes. La pregunta aquí es, digo, ya que la estoy conociendo, ¿cómo va a ser usted capaz de educar a unos niños si usted es una mala educa? Concernada, Rocío. Yo no sé cómo es posible que vengan a poner aquí su cara de ilusas las dos, puesto que ella es una mala madre y ella no tiene ni tantito para ni tantito para... No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Tómala. No, 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 no. Quiero que me diga a tu pareja, a tu niño. No, 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 no. No, 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 no. A ver, señora Julieta, Julieta, aquí sus chicharrones no truenan ni hacen... Así que se sientan, señora. Se comportan y se sientan, por favor. No hay problema serio. Se lo voy a ver diciendo. Avisol, ¿quién es quien provoca moretones a tus sobrinos? Su pareja de mi mamá, Rocio. ¿Tú lo has visto? Sí, claro que sí, mamá. La vez pasada que te fui a ver a la casa, yo encontré a ese señor golpeando a los niños. ¿Cómo es posible que no me los hayas detenido? Rocio, precisamente por eso me corrió de la casa. No se vale. Yo por meterme a defendernos, por meterme a defendernos, me volvió de la casa. No se vale. No se vale. ¿Cómo es posible que no tengas tiempo para llevar a los niños a la escuela? Iban a atropellar a su pinta. No, Marisol, estamos hablando de ese señor que está ahí. Cuando nos dieron a comprar tíner a tu sobrino. ¿Es él? Sí, Rocio. Es él. ¿Por qué no vas tú? Oye, ¿por qué no vino a su pareja? Señorita Rocio, yo estoy aquí porque esa... que según dice que es mi hija. Viene. Viene de mi House. Viene de mi House. Se salió de la casa. ¡No, no, no! 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 Ahora entiendo por qué el maltrato a sus hijos, porque si le molesta el papá seguramente la está remitiendo con los pequeños, pero creo que no va a haber necesidad ya de tanta molestia, ni para usted, ni para ti, porque créeme, yo soy la más interesada aquí ahora, después de tu marido, de que te los quite inmediatamente. Antes, antes que le des el consejo y que nos digas qué podemos hacer, qué puede hacer Margo y su mamá, por supuesto, yo te quiero preguntar acerca de los derechos de los niños, esta manera de que tenemos de salvaguardar la integridad de los pequeños, no nada más en México, a nivel mundial. A nivel internacional, Rocío, hoy en día se pugna por salvaguardar el interés superior de los menores. ¿Qué significa esto? Significa que tenemos que velar todos, aunque no seamos los padres, autoridades, maestros, amigos, parientes, quien sea, la sociedad en general, estamos comprometidas a velar por sus derechos. ¿Qué derechos tienen los niños? Tienen derecho a crecer en un ambiente de respeto, de armonía, y que los padres, que en el caso de Miriam, que se le ha otorgado el privilegio, porque es un privilegio tenerlos bajo nuestra guardia y custodia, Rocío, esto significa el compromiso de atender a cuidarlos, y cuidar significa protegerlos. ¿Protegerlos de qué? De todo el medio ambiente que les rodea. Y creo que tanto Miriam como Julieta son unas ineptas e inaptas. En consecuencia, le voy a suplicar a Marco que, por favor, solicite modificación y cambio de guardia y custodia a favor de usted, por todas las pruebas y razones que aquí ya se expusieron, Rocío. Son suficientes no nada más para el cambio de guardia y custodia, sino también para que pierda patria potestad. Es importante que tomes medidas firmes, estrictas, marco y contundentes. Lo que está sucediendo con tus hijos... Señora, me permite informarles lo que puede pasar con sus nietos si no toman una acción rápida y urgente. Los están envenenando emocionalmente y físicamente. Estos dos ingredientes de que están inhalando Tiner y de que tienen y viven violencia psicológica y física son los ingredientes exactos para provocar que se desarrolle una adicción. De manera, señor Marco, tiene usted en sus manos a sus hijos. Creo que usted debe tomar una medida más firme, ya que únicamente ha estado quejándose con ella. No hay que quejarse. Hay que tomar medidas, como dice la abogada, de mandar y llevarse a sus hijos. Porque de lo contrario, sus hijos van a caer en una depresión, en una adicción muy terrible. Muchas gracias. ¡Bien! 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 Se lo dejé ver y se lo llevó. Y ya no lo he vuelto a ver. No sabes nada de él. No. ¿Nombre del niño? Daniel Antonio Sausillo, madre de Madrid. ¿Nombre del papá del niño? Luis Antonio Sausillo Aranda. Te pedimos, por favor, que devuelvas al niño con su mamá. Y a ustedes, público, hemos encontrado ya a tres menores de edad a través de Cosas de la Vida. Gracias a todos ustedes. Inclusive a un federal de caminos. En una de las casetas rumbo a Querétaro, fue que agarró a una de las niñas, que incluso es de San Luis Potosí, 13 años. Así que, unámonos como sociedad. Los invito. Encontramos a este pequeñito. Si tiene usted alguna información acerca de él, comuníquese con nosotros. Su mamá lo está buscando. Y a ti, que eres el papá, entrégalo con su madre. Yo creo que si te desapareciste a siete años, ese niño está extrañando a su mamá. Él creció bajo su cuidado y bajo su regazo. Y creo que lejos de estarle haciendo un bien, le estás haciendo un mal. Así que, vamos a estar pendientes. ¿Te parece? Si tienes alguna noticia, vienes y me lo dices. Por favor. Vámonos con nuestro segundo caso. Te encargo a mis hijos y abusas de ellos. ¿Cómo es posible que existan este tipo de seres cuando hay otros que están clamando tener a sus hijos a su lado? Vámonos con Juana. Pedí mi apoyo a Reina cuando más me necesitó. Y me pagó de la peor manera. Maltratando a mi hijo. No me importan las consecuencias que esto traiga. Quiero justicia. ¿Qué pasa, mi hija? ¿Qué pasa, mi hija? ¿Cuántos años tus hijos? Es un caño. Uno solo. Uno solo. Siéntate aquí, por favor. A ver. ¿Tú eres madre soltera? Sí. Yo creo que si algo le duele a una madre soltera, si algo cala hondo, es los niños. Porque, digo, has sido papá y mamá. Sí. ¿Qué pasó con tu nene? ¿Quién crees que abusa de él? Mi amiga. Yo le di la confianza a Reina. Se llama Reina, mi amiga. Cuando falleció su marido, ella se quedó sola, triste. Y pues sin dinero, no tenía dinero. Y yo le di el apoyo. Yo trabajo en una empresa, me pagan 800 pesos, pero yo tenía que buscar a alguien para que cuidara a mi hijo. ¿No tienes familia acá? No, no tengo familia. Le pago 400 pesos porque me lo cuide. Le doy la mitad de mi sueldo. Y apenas anoche me acabo de enterar que al parecer está maltratando a mi hijo. ¿Por qué al parecer? ¿Y por qué anoche te acabas de enterar? ¿Te dijo algo el niño? Sí, tiene moretones, cambia su forma de ser, se asusta de todo. Ya no es el mismo de antes. ¿Él te dijo algo, que le están haciendo algo? Sí, le estuve preguntando, siempre le doy la confianza. ¿Cómo te trataron? ¿Comiste? ¿A dónde saliste? ¿A dónde fuiste? Y me dijo que Reina le pega. Y yo le doy, pues le he dado la confianza a ella, siempre. Porque sé que ella es madre. ¿Tú ya hablaste con Reina? Siempre le pregunto, siempre le pregunto, ¿cómo se portó? ¿Cómo está? ¿Está bien? Me han dicho chismes, pero no he querido creerlos porque le tengo mucha confianza a mi amiga. Bueno, Juana, ya que te lo diga tu hijo, yo creo que es cuando tenemos que poner los focos a todo lo que da de alerta roja, porque a nosotros también el pequeñito nos dijo lo mismo. Vamos, vamos a verlo. ¿Qué quieres, José? Que Reina se vaya. Aunque me deje de nada en mi cuenta y me deje otras personas, me pega. ¿Con qué te pega? Con el centro, con el centro, con el centro y con su mano. ¿Te has ayudado mucho a ella? Sí. ¿Ya no eres feliz en tu casa? No. ¿Por qué no eres feliz, José? Aunque Reina me pega. ¿Es cierto que luego te dejas sin comer? Sí. Entre en el cuarto. ¿Qué pasa, Reina? Cada Reina, ¿verdad? No tiene más que el nombre. Yo nunca le haría daño a un niño, y menos al hijo de mi amiga. Quiero arreglar esta situación y hacerle entender que está equivocada. Siéntate aquí, por favor. Tú dices que le das de comer al niño. Él dice que lo maltratas. Si he de escoger, pues yo no creo que el niño esté mintiendo. Porque además, su comportamiento es extraño. Ya se lo dijo a su mamá, lo mismo nos dijo a nosotros. ¿Qué tienes que decir? Bueno, pues que eso es mentira. Yo no golpeo al niño. ¿Cómo lo voy a golpear si yo lo quiero como si fuera mío? No es posible. ¿Cómo lo vas a golpear, mi hijo? Me lo dice, me lo dice concieno, Reina. A ver, fue un error. Llora, Reina. Lo tienes traumado, Reina. Y tú eres mi amor. No, Reina, ya lo tienes traumado. A ver, Reina, Reina, Reina. A ver, hay una persona aquí que nos va a dar más información. Y yo quiero que pase, por favor, Ileana, que es tu vecina, ¿cierto? Es su vecina de Juan. Es mi vecina. Ileana, pásale, por favor. Y ella me ha estado comentando que maltrata a Salina, pero yo no le creí. Yo creí en ti, Reina. Yo no creí en los chismes, Reina. Yo siempre he creído en ti. No hacía falta que... Juana, Juana, siéntate, por favor. ¿Cómo estás, Ileana? Muy bien. A ver, Navidad, ¿qué es lo que tú has visto aquí? Siéntate, por favor. No, yo en primera vengo a quitarle la venda de los ojos a mi vecina. ¿A Juana? De esta señora, si se le puede decir, señora, que es una abusiva, porque todos somos testigos en el edificio donde vivimos, de que ese niño llora horas. Llora a veces tres horas, cuatro horas. Pero a ver, ¿tú has visto que ella le pegue, que lo maltrate, que haga algo? Yo lo que sí he visto, bueno, yo antes veía al niño con ella, antes lo veía. Ahora ya no la he visto. Ahora he visto a otra muchacha. Pero esa muchacha... O sea que no lo puede ver ella. A ver, Reina, ¿quién es la otra muchacha? Es mi hija, que luego llega de la escuela y me va a visitar. ¿Cómo se llama tu hija? Reina, igual que yo. ¿Y qué hace tu hija? ¿Y qué hace tu hija en mi casa? ¿Qué has visto con esa muchacha? Pues es que... Es que... Es que ella ya está chiquita. A ver, ¿me permites hablar? Reina, por favor. Mire, el niño está chiquito. Él baja las escaleras despacito y la muchacha, yo veo que lo jala. O sea, la verdad, yo he visto que se lo jala así, de las escaleras. A ver, ¿qué pasa, Reina, a tu hija, por favor? ¿Qué pasa y rinda cuentas? A ver, ¿si es ella? ¿Puede ser? Que en la... Vaya, ¿se llama Juan? ¿Puede ser que la otra sea quien lo maltrata y no ella? No, no, ella no puede ser. A ver, acá, por favor, ¿tú eres quien te encanta, hijo de Juana? No. ¿No? Ponme, por favor, el baile donde dice el niño que lo maltrata, Reina, por favor. La señora me encuentra y me trae otras canciones, me pega. ¿Con qué te pega? Con el chándulo, con el chándulo y con su mano. ¿Te has ayudado mucho, ella? Sí. ¿Ya no eres feliz en tu casa? No. ¿Por qué no eres feliz? Aunque... Aunque no hay nada. Suficiente. Ahora, tengo otra cámara. Tengo otra cámara. Váyanla preparando, por favor. ¿Le pegas o no le pegas? ¿No? Vámonos con la cámara, señores, producción. Vámonos con la cámara. Vámonos con la cámara y apuro, por favor. Espérate, estoy haciéndome comer, ¿no? ¿Ves? ¿Qué le haces? ¿Qué le haces? ¡Home, come! ¡Qué le haces lo más loco! ¡Corre! ¡Ahorita que le haces lo más loco en los niños y vas a verle, ¿qué te dice? ¡Te estoy hablando! ¡No! ¿No vas a comer? Entonces, acá la pinta gase y a ver cómo le haces el rato. Ya me tienes tonta, lo ves con mi hijita, se pinta nada más. ¡Diablo! ¿Por qué? ¡Diabra! ¿Qué hace tu hija conmigo? ¡Ay, qué hace! ¡Diabra! 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 A ver, señora, señora. De aquí en adelante hay que tomar en cuenta todo lo que está pasando aquí ahora. ¿Tú sabes que tu hija mete hombres en tu casa cuando tú no estás? ¡Sí! Pues, aquí también lo vimos. ¡Que pasada se va! ¡La información! A ver. ¡Ves! ¡Ven, sí, vete tú! ¡Ahí no, ahí no! ¡Enten배 con el niño! Ay, Dios mío, nos está viendo, espera No, bueno, es que no se puede No sé, se acabó Ya a tu cuarto, córrele, vamos a tu cuarto Se lo dice Ándale Cállate Cállate, que no le van a saber, cállate A ver, ya por favor, por favor Por eso le pago a tu mamá Por eso, para que lo cuides ¿Qué hace tu hija con hijos? ¿Qué hace tu hija con hijos en tu casa? Reina, aquí en el punto Juana, Juana, Juana Siéntate, por favor Tú por eso no tienes hijos Mira, tú por eso de verdad que no tienes De verdad perdón de Dios Por tanta sandez que estás diciendo No solamente no cuidas del niño, no cuidas ni de ti Qué clase de espectáculo está tanto ahí Además, qué falta de respeto ¿Puede ser de un niño? No, hombre, ¿quién hace cuánto, Rocío? Para que estuviera ahí ¿Y de quién es la casa? ¿Tuyo o tu mamá? Ah, de Reina Ni siquiera mamá te dice ¿Qué? De verdad que qué sinvergüenzas Es de Reina, eh Ni lo mandes Lupita y Libia, por favor Libia Bueno, yo quiero... ¿Cómo podemos, perdón por interrumpir, pero cómo podemos darnos cuenta de que nuestro hijo puede estar siendo maltratado? Bueno, cuando el niño se aísla, cuando no controla el fíntere, se orina en la cama, cuando baja su rendimiento escolar, y lo más triste de esto es que a veces los papás los confunden con que es un niño flojo, un niño cochino, y no los escuchan. Lo que produce el maltrato familiar es que el niño desde pequeño rompa su iniciativa, crezca con mucho miedo, se relacione con personas que lo crean incapaz y por lo tanto vuelva a tener una relación con personas que sean violentas con esas personas. Y lo más triste de todo esto es que los niños pueden tener una marca emocional de por vida. Y lo que hay que hacer al respecto, enseñarle a nuestros hijos, Rocío, a todas las mamás que nos ven, que nuestros hijos, los niños pueden pensar diferente que nosotros. Hay que hacerles saber a los niños que pueden manifestar su enojo de muchas maneras sin agredirnos y sin agrederse, pero que es importante que manifiesten su enojo, que es importante que las niñas, señoras, puedan decir groserías, puedan defenderse, porque a veces a las niñas las tapamos y le decimos que las niñas malas no se defienden, las niñas malas se quedan calladitas, y es por eso que son abusadas sexualmente después, y desgraciadamente, Rocío, muchas veces por miembros de la propia familia. De manera que hay que enseñar a los niños a defenderse. Bueno, minuquita. Bien. Juana, usted tiene de manera natural y legal la guardia y custodia de su hijo. En consecuencia, ¿cómo es posible que lo ponga en las manos de dos personas que usted ni conoce? Aquí la única responsable es usted y le está causando un daño. Bueno, lo aconsejable es que inmediatamente, Rocío, acudan con un profesional para que haga una valoración psicológica. Y si se encuentra un daño, denunciar. Escuchaste. Hola. Yo no sé cómo le puedes hacer en esta situación de que tienes que trabajar, mi vida, y tienes que dejar al poder a tu hijo, pero de alguna manera tenemos que encontrar, porque ya es problema nuestro también, poder tener a tu hijo. Bien, mira, hay guarderías, se me ocurre, que son muy buenas, y yo creo que serían excelentes manos, ¿no? Tenía a mi hijo en una guardería, pero a cada ratito me mandaban a llamar, que tenía que ir a apoyarlo, que tenía que aprender junto con él, que no podía estar faltando a mi trabajo. Juana, me tengo que ir, pero de alguna manera, de alguna manera le vamos a hacer y nosotros te vamos a ayudar, ¿te parece? Mientras tanto, cuando amaron, no fue ella, pero fue la hija que digo. Azteca América presentó ¡Gracias!